Y me voy al encuentro, ya volvemos con los chicos, me voy al encuentro de Miriam Bregman, que hoy está aquí con nosotros. Miriam, buenas noches, te saludo desde aquí. Gracias por venir. Estuviste hoy en la marcha de la luna menos, como todos los años, me imagino, ¿no? Sí, hasta hace un rato, el séptimo año, ¿no? Parece mentira, pero ya pasaron siete años de ese día que salimos a la calle, creo que sin saber mucho lo que se estaba generando. Lo pienso para atrás, retrospectivamente, y creo que en ese momento no teníamos conciencia que estábamos poniendo en pie un movimiento nacional, incluso con alcance, con influencias internacionales. Se convirtió en una referencia de que la violencia de género no es un problema individual, que es un problema social, que tiene que ver con el patriarcado, que tiene que ver con el capitalismo que sostiene este patriarcado. Creo que hubo un avance enorme y que a partir de ese momento nada fue igual, ¿no? Y ves a los pibes, a las pibas, cómo discuten, los planteos que hacen, cómo ellos mismos y ellas mismas reclaman educación sexual integral, y me parece que te das cuenta que se ha sembrado algo muy grande. Sí, sin duda, mucho falta también, ¿no? Da la sensación siempre de que falta mucho. Falta mucho, falta mucho. Yo creo que no se va a terminar con la violencia de género bajo este sistema, como te decía, es propia del patriarcado, pero sí que hay muchas medidas que se podrían tomar para paliar esta situación, si se destinaran ante todos los recursos. Más presupuesto. Sí, sí. Y a ver, ¿qué opinás de esto? Después lo vamos a charlar del tema de las tovilleras, ¿no? En la provincia de Buenos Aires se avanzó un poco con eso. Yo me canso de contar femicidios todos los días, ¿eh? Y de hablar con mujeres que están desesperadas, porque creen que esta golpiza va a ser la anteúltima, porque la próxima las van a matar. Pero, ¿hacia dónde? ¿Más presupuesto para qué, concretamente? Mira, yo creo que hay que atacar los problemas estructurales que rodean la violencia de género, porque a veces veo que se crea una secretaría que coordina con un programa de una provincia, y es toda una burocracia estatal que hasta que llega la persona que lo necesita... Sí. Es tarde. Es tarde. A veces es tarde. O ya sufrieron golpes, ya los hijos se quedaron sin su mamá. Hay algo elemental, yo te digo por la experiencia del último tiempo, te digo de la pandemia para acá, que hubo muchísima violencia de género, las estadísticas lo demuestran. Yo estuve acompañando a las mujeres que fueron desalojadas en la toma de Guernica, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, provincia de Buenos Aires, gobernación Kicillof, actuación de Berni. Estuve acompañando a las de las Villa 31, que fueron desalojadas con las topadoras de la Reta. Ayer desalojaron a unas mujeres, incluso una mujer embarazada, la golpearon, tuvo convulsiones, algo muy, muy terrible, en el barrio Tova de Rosario. Te pongo tres jurisdicciones distintas, tres gobernaciones distintas, distinto signo o parecido. En todas vos te encontrás con mujeres que están en esa situación porque están escapando de la violencia de género. ¿Qué ocurre cuando la única respuesta del Estado es la represiva? No hay una solución, no hay una vivienda urgente, no hay un lugar donde ir con los chicos, no hay vacantes en las escuelas para que esa mamá, si se tiene que retirar del lugar donde vivía, pueda rápidamente incorporar a los pibes a la educación pública. Todo lo que rodea a la vida de una familia. Muchas mujeres tienen que volver y seguir viviendo con el agresor y seguir teniendo esas agresiones en el hogar donde vivían. Entonces, si no solucionás eso, si no destinás presupuesto, que no es una ayuda mensual, no se puede solucionar todo con programas sociales. ¿Sabés por qué? Perdón la interrupción, pero a ver si podemos focalizar en esto. Porque me da la sensación de que el problema es la restricción en papel, que hay que buscar otra salida a eso. Porque de hecho, vos decís, no hay ayuda. Bueno, hay un programa Acompañar. Sí, de unos meses que te dan una ayuda, pero que no te resuelve la posibilidad de irte. Por eso te digo, oye, el Estado... Pero bueno, que es un dinero que te da el Estado, digo, para los que no lo saben, que con el que una mujer que no tiene recursos, o no trabaja, bueno, puede, digamos, de alguna manera... Claro, toda ayuda está bien. Eso es evidente, que nadie puede estar en contra de que haya una ayuda social. Pero lo que tenés que empezar a resolver, después de tanto tiempo, después de un gobierno que utilizó tanto el discurso de los derechos de las mujeres, es empezar a dar respuestas en serio estructurales. Hoy nada explica por qué no se construyeron viviendas para que esas mujeres puedan estar ahí. ¿Por qué habiendo tantas viviendas ociosas, que espero que sea uno de los datos precisos que nos dé el último censo, habiendo tantas viviendas ociosas, no se pueden destinar esas viviendas para esas mujeres? Porque hay provincias que tienen un refugio. Dicen, vamos a construir otro. Sí. Bueno, no podés viajar 500 kilómetros, cambiar toda tu vida. Son cosas que suenan muy bien en el discurso, no tienen nada que ver con la realidad que viven las mujeres. Mirá, veíamos recién, veía la gente que fue a despedirse del NOVA, no sé si vos lo conocías. No, no lo conocía. Pero da la sensación a veces, y cuando, lo quiero relacionar con esto, por eso te hago la pregunta, cuando hablamos de juventud decepcionada, de las propuestas de mi ley, y ahí eso va mi pregunta, de que hay tal vez un mundo que no estamos viendo, no sé si son los jóvenes, los más jóvenes, qué es lo que quieren, yo tampoco lo sé exactamente, pero qué ves vos ahí, porque de pronto te aparece un mi ley proponiendo un mercado de donación de órganos que a vos, a mí, nos parece una locura. Una locura. Lo dijiste por mí antes que lo aclare. Pero en alguien puede encontrar, hacerme ella encontrar y penetrar ese discurso. Lo que pasa es que va a dirigir a otro sector social, porque un mercado de venta de órganos, lo que va a indicar es que hay una clase social que los provee y otra que los puede comprar, por eso es tan monstruoso y nos horroriza tanto, porque es decirle a aquellos que tienen un determinado poder económico, bueno, ahora, además de todos los bienes que podés acceder en el mercado, que podés tener tu auto, que podés tener tu casa, que podés tener tu yate, que muchos de esos pibes no lo van a tener nunca en la vida, además, si tenés que hacer un trasplante o algo por el estilo, te podés comprar un órgano. Suena una cosa monstruosa, es monstruoso, porque va a la clave del pensamiento de mi ley, que es la diferenciación social. Cuando él dice dejar todo librado al mercado, lo que te está diciendo es que, bueno, que se salve el que puede, el que tiene plata va a sobrevivir, el que no, no. Cuando te habla de escuelas voucher, esto que te dice, no tiene por qué haber escuelas, el Estado te puede dar un voucher y vos vas y vas a la escuela que quieras, son barbaridades para destruir la educación pública y que no haya educación pública. Entonces, en cada uno de los temas tiene una línea. A mí me pasa una cosa muy contradictoria con esto, porque me parece que él dice barbaridades y todos le contestamos, entonces termina logrando imponer su agenda de derecha, en este caso monstruosa, más que de derecha. Termina consiguiéndolo. Pero por otro lado, también hay que debatir esas ideas, porque empezó con mucho ímpetu y muchos pibes creían que él hablaba desde un lugar de rebeldía. No, él habla desde el lugar más conservador del universo, que es el lugar del dinero. Es el lugar del poderoso que tiene dinero para comprar todo. Entonces, eso rebeldía no es. Rebeldía es cambiar este sistema de raíz, y rebeldía es cuestionar que haya unos que sean cada vez más ricos y otros que vivan cada vez peor. Bueno, lo decía Kicillof esta semana. Bueno, rebeldía nunca es con los que más tienen, en el caso de Milley, ¿no? Con los que más recursos tienen. Siempre rebeldía en otro sentido, pero nunca con los poderosos. Ahora te pregunto, ¿es un mito esto de Milley, lo que él trata de construir, de bueno, no, pero yo cumplo en el Congreso? Pues en definitiva, las primeras sesiones, yo recuerdo en comisión, ni siquiera estaba presente, estaba dando charlas en Estados Unidos, ¿no? Es decir, hay algo en su discurso que no concuerda con su accionar tampoco. Muy interesante lo que decís. Yo no lo veo. ¿No lo ves en el Congreso? No, me parece bastante vagoneta. Vivo hablando de la... Se ríen por la palabra. Bueno, más claro posible. Quise ser elegante. Yo no lo veo. Mirá, se dio toda la discusión del Fondo Monetario. Él es economista, se supone que si sos economista. Lo que pasa es que, claro, antes de ser elegido decía una cosa, después decía otra, capaz que no fue por sus propias inconsistencias, ¿no? Pero no lo vi. Se dio la discusión de la ley de alquileres, no lo vi. O sea, todas las últimas discusiones que se dieron, la de boleta única, que hace días que venimos discutiendo, ¿te puede gustar una? ¿Te puede gustar otra? A mí incluso la de boleta única no me parecía que era una prioridad, pero voy y doy el debate. Hay un montón de discusiones que se dan, no lo veo. Así que yo, la verdad, lo veo que él hace la suya, que está con este cuento de que dona el sueldo, porque total, él lo recupera por otro lado, ¿no? Pero es evidente que no mucho, mucho, mucho ahí a discutir. Todo lo que ves que después hace en la tele, ahí no lo hace. Porque además él está acostumbrado a hablar solo. Si vos te fijás, él viene acá, se siente y debate. Él y varios, ¿eh? Hay que decir que también hay algo que se le perdona a cierto sector de la clase política, y lo digo frente a Miriam, que la verdad, siempre, históricamente, a través de los años, sea como sea, está acá sentada y en todos lados, que directamente no debaten. Yo no sé de cara al 2023 qué va a pasar, pero que no debaten, no van, no hablan ni siquiera con una persona que tienen en el mismo estudio de televisión, en el caso de mi ley. Exacto, pero recordarás, cuando se hizo el debate de candidatos durante la última campaña electoral, a mí me tocó debatir con él. Bueno, hace agua, porque una persona que está acostumbrada a hablar sola, inventar una frase y unos autores que leyó la solapa del libro y te tira, vos sabés lo que dijo. Bueno, eso no es serio. Lo que pasa es que él cumple un rol que es correr la agenda política de la derecha y por eso está permanente en los medios. Es muy fácil discutir con mi ley, porque vos que discutís, si hoy en la Argentina hay el presupuesto de salud suficiente, si hoy en la Argentina tendría que ser líder en producción de vacunas, si hoy habría que discutir, por ejemplo, que se liberen las patentes o es más fácil discutir las barbaridades que dice mi ley. Y en cada uno de los temas vos podés ver como hay una complacencia, algún sector político le conviene porque además divide los votos de la derecha, ¿no? Pero más allá de las especulaciones electorales, yo creo que a las fuerzas mayoritarias les conviene que el cuco sea mi ley. Comparado con eso, todo parece mejor. Pero si vos pensás lo que venimos, venimos del fracaso del gobierno neoliberal de Mauricio Macri y del fracaso de Alberto Fernández. Mi ley ahí no tiene nada que ver. Creo que también después está la realidad de los que gobiernan y de los que vienen gobernando. Bueno, los chicos te quieren preguntar, pero vamos a escuchar lo que decía Javier Misley. En este caso no tiene que ver con el mercado de órganos sino con el uso de armas. En la misma semana donde en Estados Unidos hubo una masacre cada día. ¿Por qué vas a restringirle la libertad individual al tipo que quiere tener un arma? En un gobierno de Javier Misley. ¿Por qué si alguien quiere elegir su nivel de seguridad, vos se lo vas a... Es como que vos te querés comprar un seguro y no se lo dejas comprar. ¿Por qué? ¿Por qué avanzás sobre la libertad? ¿Y sabes qué es lo peor de todo? ¿Por qué reformarías? Escucha, concreto. Bajemos a tierra. Si Misley, presidente, ¿qué modifica con respecto a tenencia, aportación, uso de armas? Yo voy en la línea de Rudolf Giuliani. O sea, mano justa. O sea, el que la hace la paga. Es decir, basta de esta basura de la doctrina de Zaffaroni, toda esta basura de la corrección política. Respecto a la tenencia de armas y el uso de armas que la gente pueda tener armas libremente. ¿Libremente en el supermercado también? No tengo problema. ¿Quién sos para restringir? No tengo problema. Bueno, ni si ni no. A mí me llama la atención que se proponga algo que justamente es un problemón para otros países como por ejemplo Estados Unidos. Su discurso tiene la seriedad de un troll de Twitter, ¿no? Yo no le veo más profundidad que eso y un profundo oportunismo político. Creo que lo que intenta es copiar un discurso de la ultraderecha norteamericana, importarlo a la Argentina con una realidad totalmente distinta porque hay algo de trampa en lo que él dice. Hoy a la Argentina si querés tener un arma cumplís determinadas normas y la podés tener. Entonces no es eso lo que él te está diciendo. Lo que él quiere es que se pueda disparar primero y preguntar después. Eso es lo que él está apuntando. Él está apuntando un discurso de mano dura, de sálvese quien pueda y la libertad de los ricos y poderosos para tener todo el armamento que quieran ni disparar a que hemos tenido empresarios que compraban armas para tener en sus empresas y poder atacar ante un supuesto reclamo de alimentos frente a ellos. Entonces creo que él se ubica desde ese lugar e importa esa discusión. la trae a la Argentina con una realidad social que no tiene nada que ver y que además como muy bien decís vos en Estados Unidos no es que está resultando muy bien. Están viviendo masacres terribles en un hospital en una escuela solo en los últimos días. Entonces creo que hay mucho de provocación como te digo de una liviandad de ideas y que agarra todas las mañanas algún diario de Estados Unidos y dice ¿qué puedo copiar hoy? Ah, hoy vamos con esta me voy a copiar de Giuliani mañana me voy a copiar tal otra como te digo la seriedad de un troll de Twitter me parece. Fer. Hola Miriam buenas noches. Si hacemos un repaso una síntesis que en una semana diez días Milley defendió la venta de armas la venta de órganos y el derecho a morir de hambre. Es coherente. Es coherente es una síntesis. Ahora digo ¿no te termina preocupando más un Milley en términos culturales que electorales? Porque quizás electoralmente está como medio inflado. Ahora culturalmente es lo que decía Dani me parece hace un rato ¿no? Perfora un sector de la sociedad que termina discutiendo esto y que después se puede terminar legitimando. No sé si puntualmente estos temas pero me parece que y esta es la pregunta si no crees que Milley es una emergente cultural social que es preocupante más allá del resultado electoral. Sí, hay un fenómeno mundial si querés también ¿no? Un fenómeno mundial que empezó con mucho ímpetu pero si vos te fijás el eje Trump Bolsonaro incluso Macri no pudo sostenerse o sea esa nueva hegemonía de la derecha que hablaban no le fue tan bien ni que hablar cómo gestionaron la pandemia Trump o Bolsonaro llevando a catástrofes a sus pueblos tal vez tendríamos que hablar desde ahí contestar qué pasa con las ideas de Milley qué pasa cuando se cambian las leyes laborales y hay que preguntar lo que pasó en Brasil o sea todas esas cosas que ellos te las venden como grandes recetas son las recetas de Tachir y Rigan o sea te están llevando a 40 años de neoliberalismo que se pusieron el mundo de sombrero por eso a mí me gusta cuando él habla de esas ideas yo peleo por el socialismo y lo digo abiertamente y soy anticapitalista y opino que al revés de lo que dice él la economía debería ser absolutamente planificada socializando los medios de producción y decidiendo qué se produce según las necesidades sociales cómo se produce y además por ejemplo algo que a mi ley le parece terrible respetando el medio ambiente porque también hoy estamos en una crisis climática entonces me parece que es pensar la sociedad a otro lado si nos quedamos solo discutiendo parcialidades del pensamiento neoliberal me parece que te hacen un poco de trampa y me recuerda esa frase de Margaret Thatcher que cuando le preguntaron cuál era su mayor logro y dijo Tony Blair haber logrado que mi enemigo piense como yo ojo ojo porque aceptar que todo el tiempo te corran la agenda hacia la derecha aceptar que hay cosas que no se pueden decir uy porque qué van a decir si digo tal cosa me parece que es un poco ir concediendo esto esto de decir que el capitalismo es el mejor sistema que el capitalismo es el único sistema ¿por qué? ¿cómo el único sistema? ¿por qué el mejor sistema? si hace 40 años que en el mundo se vive cada vez peor si hoy en Estados Unidos hice un estudio que es muy interesante y en Estados Unidos que indica que los jóvenes piensan o ya están convencidos que van a vivir peor que sus padres y mucho peor que sus abuelos ¿qué perspectiva tiene esa juventud? todos los que vienen gobernando hasta ahora no dejan servida esa juventud para que venga alguien con ideas fáciles y crean que se puede salir de ahí cuando mi ley te dice te pongo el ejemplo más básico y más burdo hay que dolarizar la economía no es que el pibe que cobra 40 mil pesos va a cobrar 40 mil dólares además dolarizar sin dólares ya la verdad que ni con una ni con una varita mágica pero si vos no le discutís el fondo de sus ideas como él lleva al paroxismo las ideas que otros no se animan a decir en voz alta lo que hay que discutir es qué significa el proyecto liberal y qué significa pensar que no hay salida dentro que no te podés salir de este esquema capitalista me parece que ahí están son dos discusiones distintas pero están las dos grandes discusiones que están planteadas hoy en la realidad Marcos Sí, ahí tengo una pregunta una duda yo respondo algunas cosas pero es más interesante lo que puedas responder vos y es uno va viendo que muchos de estos personajes instalan cosas esto de la rebeldía que en realidad en definitiva es conservadurismo puro o aquí mismo ayer Gómez Centurión hablando del relato de los derechos humanos cuando claramente el relato lo instaló la dictadura y hubo una lucha muy fuerte de años y años de los organismos de derechos humanos para que se accediera la memoria, verdad y justicia en la Argentina entonces dan vuelta las cosas con ayuda por supuesto de intereses muy poderosos mi pregunta esta es la pregunta tengo alguna respuesta pero me interesa más la tuya es ¿por qué hay cierto sector de la sociedad los más jóvenes por ejemplo muchos de los chicos que veíamos recién manifestándose por el Nova y todo esto que expresan su bronca su rebeldía o lo que fuera en estas opciones cuando en otros momentos lo expresaban por la izquierda trotskista por el kirchnerismo o por otras opciones que son más cercanas a sus propios intereses lo que pasa es que no coincido tanto con el diagnóstico que lo podría contestar desde muchos lugares uno muy superficial lo titulo como superficial que es la tercera fuerza nacional en las últimas elecciones que fueron hace muy poquito fue la izquierda no fueron los liberales entonces ya trasladar la situación de la ciudad de Buenos Aires a todo el país tiene un problema porque mi compañero Alejandro Vilca recolector de residuos miembro del PT en el frente de izquierda sacó el 25% en Jujuy no lo vas a recorrer todos los canales diciendo que fenómeno que barbaridad que usted peleando desde abajo organizándose con sus compañeros obtenga el segundo lugar de las elecciones empatando con el peronismo en Jujuy algo que hace unos años parecía impensado entonces me parece que está eso después es verdad que existe un crecimiento de Milay yo creo que igual está encontrando su techo pero no te lo puedo asegurar es pura percepción porque me parece que cuanto más se conocen sus ideas también va a ir perdiendo el empujón inicial de mostrarse como alguien que juega fuera del sistema pero creo que Milay se basa centralmente en la radicalización de un sector de derecha de un sector de Juntos por el Cambio que se radicaliza hacia derecha ante el fracaso de la gran empresa neoliberal que emprendió Mauricio Macri Mirá Miriam ahí te retomo lo que decía Marcos porque claro yo te iba a decir y para no estar tres horas hablando de Milay bueno ponele que no es Milay ponele que no tiene el caudal de votos que creemos o que parece que tiene por las horas que ocupa en televisión pero tenés una Patricia Burrich diciéndote ahora que lo que hay que hacer es cerrar el Ministerio de Educación sin ningún problema en su momento dijo que hay que salir armado pero bueno eso no prosperó salía de un restaurante lo dijo también un poco confundida pero ahora da la sensación de que sí hay otro sector político es el que ya gobernó y que viene para ganar sin mentir esa sería la definición porque en su momento sí mintieron dijeron que no iban a volver al fondo y demás pero eso sí ¿te parece preocupante? porque es lo otro y a mí todas las ideas de la derecha me parecen preocupantes porque milito y las combato desde la izquierda a mí me parece que hay como distintos niveles porque es verdad lo que vos decís de Patricia Burrich incluso entran en una espiral aparece otra que dice entonces que vuelve al servicio militar se va haciendo como una vorágine pero como te digo se instala la discusión ahí y el problema es que alternativa porque también eso hay un gran desencanto porque el gobierno de Alberto Fernández venía a terminar con todo eso venía a terminar con la deuda macrista venía a terminar con la caída de salarios del macrismo nada de eso ocurrió pero ¿cómo terminás con la deuda macrista en dos años con una pandemia en el medio? bueno no yo creo que sí que hay otra salida que no siempre te queda agachar la cabeza bajar porque si no lo hubiesen como mínimo lo hubiesen dicho yo voy a administrar la herencia macrista no voy a cambiar ninguna de las condiciones que dejó Mauricio Macri no voy a detener la caída de salarios voy a pagar su deuda eso no fue lo que dijo no ganó con eso Alberto Fernández o Cristina en campaña yo siempre en este punto nunca dijeron que no iban a reconocer la deuda de Mauricio Macri Alberto Fernández presentó una querella en la justicia sí bueno sí claro como un camino paralelo pero en campaña vos recordás que haya dicho que no iba a pagar de su sector político sacaban solicitada de los diarios cuestionando el acuerdo con el fondo todo el tiempo el mismo fondo te decía que fue un préstamo otorgado por cuestiones políticas es que el fondo mismo lo reconoció es un caso donde vos no tenés discusión en el sentido que no es interpretativo no es interpretativo el mismo fondo dijo prácticamente le estábamos bancando la campaña a Mauricio Macri pero te puedo decir lo mismo en cuanto a los salarios entonces después se le carga a la juventud porque ven se van detrás de un tipo que promete salidas fáciles bueno hay que pensar del otro lado que están haciendo los que gobiernan para que eso ocurra porque la desilusión con este gobierno es muy grande cuando yo digo que el frente de izquierda sacó un 10% en muchos de los municipios del conurbano hay ahí también una expresión del descontento con el gobierno ahora podés elegir no mirarlo pero hay gente que elige que la salida sea por izquierda y hay gente nosotros en la campaña electoral si hay algo que hablamos y te consta es del fondo monetario hasta por las orejas y eligen acompañarte diciendo no hay que cerrar el acuerdo con el fondo acá hay que repartir las horas de trabajo que fue otra discusión que venimos planteando repartir las horas de trabajo reducir la jornada laboral o sea reducir la jornada laboral y repartir las horas de trabajo para que haya trabajo genuino para todos y no seguir discutiendo solo la ayuda social que es nada más que una emergencia es decir la izquierda planteó claramente sus ideas y yo no noto eso porque mira el otro día en una charla que di en Morón el sábado una reunión que di en Morón había muchos jóvenes y también parecía esto bueno tengo un compañero libertario dice que habla todo el tiempo te decían pibes de 16, 17 años entonces yo les hice un desafío le digo sin repetir y sin soplar díganme centros de estudiantes dirigidos por la derecha o por mi ley no sabían nombrarme ninguno Morón provincia de Buenos Aires díganme universidades en la que mi ley haya podido presentar lista ni ya te digo que gane el centro estudiante presentar lista en la UBA o una facultad tampoco sindicatos dirigidos por mi ley contame cuántas listas de sindicales ninguna ahora eso demuestra la fuerza que tiene mi ley limitada pero del otro lado demuestra que si hoy está pasando el ajuste no es culpa de mi ley que el ajuste lo está aplicando este gobierno que los sindicatos no están haciendo nada para enfrentar la caída del salario las jubilaciones de hambre etcétera etcétera y que ahí está la discusión porque si no nos concentramos todo el tiempo en la derecha pero hoy gobierna el frente de todos por supuesto gracias Miriam por haber venido como siempre nos quedaríamos 3 horas charlando gracias